Si me tiro boca arriba, yo veo cómo se mueve. Me calma si estoy caliente y hay viento, pero no llueve. Y yo creo, yo lo digo, la nube. ¡Es grande! ¡No! ¡El ventilador de techo! La guerra de los sexos, ahora en su nuevo día y hora. Los martes, después de primicias, en el 10. El canal Uruguayo. Presentan Carlos Gutiérrez y Biofugio.